Sábado 20 de julio de 2024, mensaje semanal de la Virgen María Rosa de la Paz, transmitido en Fátima, Portugal, al vidente Fray Elías del Sagrado Corazón de Jesús. Querido hijo, querida hija, levántate del suelo con mi ayuda, así como yo lo hice con Jesús en el camino del Calvario, levántate del suelo con mi ayuda y te indicaré el nuevo camino a seguir, levántate del suelo con mi ayuda y así tus heridas se sanarán, levántate del suelo con mi ayuda y así aprenderás a aceptar tu cruz como la aceptó Jesús en perpetua resignación, levántate del suelo con mi ayuda y recuperarás la alegría de servir a Cristo, levántate del suelo con mi ayuda y superarás todas, todos los traumas que fueron vividos, levántate del suelo con mi ayuda y conseguirás comprender el significado de la cruz, levántate del suelo con mi ayuda y serán, levántate del suelo con mi ayuda y reconocerás en ti al Cristo sufriente de la humanidad, levántate del suelo con mi ayuda y recibirás la fuerza sobrenatural para atravesar los obstáculos y los límites de tu propia conciencia, levántate del suelo con mi ayuda para que el resto de la humanidad sea liberada, acepta que existen caídas y que existen derrotas propias, pero levántate del suelo con mi ayuda y en el camino encontrarás la gracia y la misericordia de mi Hijo, aprende de Jesús que superó todas las dificultades y trascendió todos los errores y que en ningún momento retrocedió ni dejó de avanzar, sino que como un Cristo se levantó, renovó y redimió a todo el género humano, dejándonos en su lugar al Espíritu Santo para que a través de sus dones guiara a los seguidores y apóstoles de Cristo, levántate del suelo así como lo hizo Jesús las tres veces que cayó en el Calvario, acepta la puerta que te ofrezco para la cristificación de la conciencia, les agradezco por responder a mi llamado, los bendice Vuestra Madre la Virgen María Rosa de la Paz.